esto esto es tan próximo a amarrarse en 15 días se viene y se amarran casi todo 15 días nada más más de ahí no cuando yo vuelva me lo llevo todo ese pintura de todo échale socio échale comida no déjalo tranquilo ahí todavía 15 días más el pletecito lo vi por allá más para allá donde todos los chivos vienen por ahí caminando y yo lo tomo los cenizos son los que me gustaban mira uno allá ese es un gallo ese que está para allá otro es un gallo ¿No se va allá arriba donde viene el prieto? Se quedó cruzado allá. No, pero ese prieto de aquí se ve un gallo. Tírale ahí, socios, que coman. Mira el pinto negro, mira el pintico negro, que estaba feíto. Mira cómo está. Un gallo. Es si amarramos aquello y todavía está aquí. Es viejo. El que está ahí amarrado ese joco crete ya, pero hay que dejarlo porque está monitoreando los pollos. No, parece como que el bolo está por debajo de él y el bolo es el otro. Aquí estamos, señores, de nuevo en el otro machero. Ya de aquí se han amarrado casi la gran mayoría. Estos son los que quedan acá. Quizá hay algunos cuantos dispersos por ahí. Ese que viene allá para un gallo. ¿Cuál? Ese que viene allá para un gallo. Viene, viene para acá. No, está parado. Tí, 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 tí. Tírale ahí para un gallo. Pero un gallo, gallo. Tí, 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 tí. Sí, 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 sí. Ese está más grande que ese prio. Mira que está ahí. Pero aquel es un gallazo, vale. Ese está más grande que ese que está ahí. ¿Y tú no le ves la cola? Sí, vale. Está más fuerte que ese que está ahí más grande. Lo que pasa es que ese viene a comer de último. Porque le tiene miedo a este, señor. Aquí estamos, ya ustedes saben, señores. Presentándolo a todos ustedes aquí. Llevándole el acontecimiento de nuestro pollo. Aquí, este machero, ya se amarraron casi todos los de aquí. Ahí están. ¿Y quién eran estos pollitos? Ya ustedes saben. Estamos aquí. Entraba veterinario Chonchito. Mira ese que viene allá abajo, allá arriba. Para ustedes.